Oh, 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 redactamos de baby Ozuna, el negrito vos paro Yo trato de manejarme pero tú no cooperas, tú no cooperas Con eso que tú haces sube mi bellaquera, mi bellaquera De noche te da ganas de verme más Pa' chingarme ver fumar A la una te rapto y a la tuyo te parto Tras de la mañana me chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy A la una te rapto y a la tuyo te parto Tras de la mañana me chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy Tú te pones bien borracha pa' que yo te parta Me lo reza pa' que yo me vaya en alta Es bella, aquí te lo resalta De medallos con el culo de Santa Marta Dígame, no escuche lo que dicen tus amigas Lo que pasa es que ella quiere y solo dígame Los diamantes todos son tuyos aunque tengas mil mujeres Y tú lo sabes por eso es que te quedaste Y de to' lo que ha pasado ya te olvidaste Mi bimbi lo borraste, mintió y tú lo botaste El viernes siendo la chaquilla y tú piqué que superaste A la una te rapto y a la tuyo te parto Tras de la mañana me chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy A la una te rapto y a la tuyo te parto Tras de la mañana me chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy El amor no existe, bebé Te lo dije, caso no me hiciste Tú te envolviste y tu corazón me lo expusiste, bebé Dice, mía, y más nunca te fuiste Me lo cogiste y adentro de ti te lo pusiste, bebé Dime cuántas veces fue que me mentiste Y me divariaste pa' no mostrar que te enchulaste, bebé Sé que tú misma te cuidas de todos los cantes Porque has sufrido cuando nunca lo merecí, bebé Mami, vente a dormir conmigo Hacemos el amor o nos chingamos siendo amigos Y ahorita con carita de angelito Baby, yo no sé en qué yo me metí contigo No sé qué somos, pero se siente bien rico Cuando yo te aprieto, la narquita y el fornico Lo hicimos en el jacuzzi, la pasamos chido La rica, mi amor, a ti nadie te quita el brillo Ozuna Anuel Danuel Rike by Davy Music Oh, 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 oh